Para UFC, la división del peso mosca siempre ha sido la menos favorita. Tanto fue así que en un tiempo se rumoró que la promotora iba a acabar con la división si TJ Dillashio vencía a Henry Cejudo. Ahora, resulta que Henry se encuentra lesionado y además no planea volver a competir en los mosca, por lo que UFC tiene que darle un rumbo a la división. Y según Nolan King de MMA Junkie, la promotora de Dana White tiene pensado como solución la creación de un torneo donde los mejores de la división compitan por el cinturón de la misma. Y es que hay varios hombres que vienen en racha para competir por el título, siendo estos dos Joseph Benavides y Davidson Figueredo. Pero en caso de concretarse el torneo, se agregarían nombres como el de Yesir Da Silva, Alexander Pantoja y Sergio Pérez. Hace casi tres años, Doho Choi y Cobb Swanson se enfrentaron para protagonizar la que en aquel entonces fue elegida como la pelea del año. Y después de ver cómo Swanson salía vencedor el sábado pasado frente a Cron Gracie, Choi quiere una revancha con el norteamericano. El único problema es que el surcoreano se encuentra prestando el servicio militar obligatorio de su país, por lo que hace casi dos años que el asiático no se sube a la jaula. Sin embargo, UFC estará arribando por primera vez en su historia a las tierras surcoreanas. Dicho evento es el que tiene pensado Choi asistir para darle la revancha a los fanáticos que tanto se merecen. Solo queda tener paciencia para que UFC decida programarla en esa fecha. En las últimas semanas, Anthony Johnson ha estado sugiriendo que podría volver a UFC si el precio es el correcto. Incluso aseguró que volverá, pero a los pesos completos en diciembre para pelear con Francis Engano. Y todo parecía indicar por su físico y sus palabras que Rambo si volvería a los completos. Pero sus últimas palabras señalan a Jones como único adversario, si de volver a los semicompletos se trata. Y como deben intuir, esta información le llegó al campeón semicompleto que mediante sus redes respondió así. Asegúrate de que aún te quede cardio grandote. Siempre hemos estado en buenos términos, pero estaré más feliz en asfixiarte si es lo que quieres. Si hay un combate de Jones que la gente espera desde hace mucho, es este. Y de llegarse a dar, las expectativas subirían a las nubes. ¿Dónde prefieres el encuentro? ¿En completos o semicompletos? Déjanos tu opinión. Ya varias veces hemos mencionado en este canal que una de las peleas más atractivas es la de George M. Pierre contra Javiv Nurmagomedov. Y aunque parece que el canadiense estaba decidido al retiro, el mismo ha vuelto a declarar que no es definitivo. Esto le dijo Rush a Mark Kegel para ESPN. La palabra jubilación no significa nada en este momento. Si llega la pelea correcta, ellos saben dónde encontrarme. En esta oportunidad, St. Pierre no fue tan específico como esperábamos, pero está muy claro que el único nombre que GSP ha mencionado es el de Javiv. Además, el manager del ruso ha dicho en varias ocasiones que George es un rival que su cliente desea enfrentar desde hace tiempo. En lo personal, creo que esta contienda estaría lista para finales del próximo año, pero tal vez UFC nos sorprenda antes. Hablando de regresos, hay uno que la gente espera mucho, y es precisamente el de Conor McGregor, quien el día de ayer hizo explotar las redes con un solo tuit en su cuenta oficial. Y es que resulta que Frankie Edgar se encontraba de cumpleaños, y el irlandés decidió saludarlo de la siguiente manera. ¡Feliz cumpleaños, Frankie! ¡Nos vemos en diciembre! Luego de esto, Frankie respondió, Gracias, yo digo que sí, depende de ti y Dana hacerlo realidad. Nuevamente, McGregor respondió, Ahí lo tienes, White, realiza el encuentro, dale mi paga a la caridad. Si fuese solo por palabras, el trato ya estaría cerrado, pero lastimosamente, tenemos que ver a Dana y sus amigos en acción para poder que estos dos firmen el contrato para pelear. Hasta aquí las noticias de esta semana. Si te gustó el video, dale like y compártelo con más fanáticos. Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que cada que suba un video te lo avise. Sin ser más que decir, nos vemos hasta la próxima ocasión. Amigos adictos, al MMA.